Es una cosa innegable todo el olor que se siente en la ciudad. Se está trabajando en ese sentido, todo el equipo de obras públicas de la municipalidad, en lo que es el proceso de enterramiento hoy de langostinos, digamos que hubo una etapa ahí donde no se cumplió, y el municipio nuevamente está haciendo ese trabajo desde la gente de obras públicas, con todo lo que es maquinaria y para el enterramiento, que es justamente el proceso donde se está tratando de resolver para no seguir repitiendo esta historia todos los años. Estamos en una etapa de transición, para llegar hacia ese punto de que no se entierren más los langostinos en la ciudad, para esto se está trabajando con las empresas para generar un mecanismo de planta de transferencia de estos residuos. Todas las empresas van a ir a un punto, que es donde hoy está la planta de transferencia del Girsu. Ahí va a venir un camión para buscar esos residuos y llevarlos hacia una planta de harinas en Puerto Madryn. Las empresas pesqueras de la ciudad tienen que hacer una inversión justamente para armar esta planta de transferencia, y esos son procesos en los que en realidad estamos trabajando. Esta semana hemos estado en conjunto con las empresas definiendo el espacio físico, ellos tienen que juntarse con un formato de consorcio, esperar que no vuelva a repetirse, digamos, de acá hasta el mes que viene, digamos que es donde empieza la provisión del enterramiento. Gracias. 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 Gracias.